Llegó un informe del mes a la plaza de Alemán de un avión que llegaría con carga de Apatzingán que llevaba un polvo oscuro procesado en Michoacán Un grupo de federales se dio cita en el lugar mientras del avión bajaba treinta kilos Chuy Beltrán confiado en que había pagado cien mil grandes por pasar El comandante Treviño con Chuy pidió platicar diciéndole ya no hay trato, traes dedo internacional Chuy le dijo ya he pagado y no se puede rajar Chuy activó una granada y su gente cuatro más Mi oferta dijo es sencilla, si no cumples morirás Encomiéndate a San Judas y oparte con Satanás No había pensado morirme, pero si hoy debo morir Matarlos será un consuelo, pues conmigo se han de ir Al infierno iremos juntos, ser héroes era su fin Tres explosiones causaron la muerte en aquel lugar Mientras que un jet despegaba Y en él iba Chuy Beltrán Con él la carga llevaba Seis muertos dejaba atrás